¿Qué onda abuelitos? El día de hoy tenemos una sección nueva Porque tenemos nada más y nada menos que de mi ayudante el día de hoy La tóxica En esto que se llama O contestas O te la comes Guay, yo creo que me alburie solo, ¿verdad? Vamos al video Guay, ¿qué hago aquí? ¿Dónde estará Cocoyol? Espera, te voy a comer por mi silla gamer Guay, yo decía yo, ¿qué hago aquí sola? ¿Estás lista para este reto? Oye, esta es súper tu silla gamer, ¿verdad? De última modelo Obvio, obviamente Oye, Chuli, pues velo Ve cómo va a estar la situación Yo te voy a hacer cinco preguntas a ti Y tú vas a decidir si contestas o si te la comes Y viceversa, tú me haces cinco a mí y así O sea, si yo no quiero contestar, ¿cómo, no? Con algo de lo que está acá Guay Y ahorita lo vamos a mostrar Oye, pero son como cosas asquerosas Todo es asqueroso, velo Esta es tipo pata de pollo Ay, no, qué asco Esta es tipo pedazo de gargantuela de pollo Me voy a vomitar aquí Unito Con crema Donita con Jackson Y tomate con hilito Igual el chile es para patita y todo Para que pase Para que resbale Ok Piedra, papel o tijera A ver quién nos está preguntando Dale Piedra, papel o tijera Dos de tres, ¿no? Dale Una, piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Sí Dale ¿Puedo buscar mi pregunta? Ya las estoy listas Espérate, voy a buscar yo las mías también Tres horas más tarde ¿Qué preguntas vas a hacer, amor? Nada, ¿qué te importa? Solo tengo dos, chup Y no sé qué más preguntar Son cinco preguntas, güey, no más chup Ya sé todo de ti No, algo te tiene que surgir por allá Dale Dale, me metí una pregunta La primera Dale, ¿qué vas a escoger para que yo coma? A ver, yo digo que tú vas a comer la pata ¿La pata? Asco la pata Es que él todo come Así siempre come Todo medio raro Ok, la primera pregunta es ¿Cuál ha sido tu mayor error en la vida? ¿Mi mayor error en la vida? Pues yo creo que ha sido Trabajar con gente que Que nada, que ver Uy Esa ha sido mi mayor error Pero yo soy pendejo siempre Siempre me pasa Sí, siempre Siempre me pasa Desde que llegó ella Ya me estoy apasivando Porque es más Pendejate, yo soy antes Chao Poca gente ¿Es esa tu pregunta? Sí ¿Más que dos? Otras son cinco Que me tienes que hacer de tirón ¿De tirón? ¡Ah, no! De resortera Así que era una y una Una y una Ok La segunda pregunta ¿Has estado con dos personas Al mismo tiempo? ¿Cómo con dos personas? O sea, ¿en relación? En relación Ah, tal vez sí Pero cuando yo era loco Cuando yo era loco Ahorita ya no Tus ex atacadas ahorita Ay La tres Ah ¿Cuál? Ah Ah ¿Todo con la pata? Pues sí, esta sí es con la pata No, esta es con la pata Última con la pata No, pues sí Con la pata yo contesté Dos con la pata contesté ¿Y qué? Otra cosa La garganta con crema La garganta con crema Sí La tercera pregunta No me la va a contestar ¿Cuál? ¿Cómo se lo despensa? ¿Qué? ¿Cuál es tu orientación sexual? Yo soy transforme ¿Cómo transforme? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Con crema Con crema No, no, no No, no No, no Le salió como un caldo la crema Te dice, lo voy a chicolear porque tiene como tres años esta crema en mi refri. ¿Qué te vais a pasar? Esto es por ustedes. ¿Qué pasa malo? ¡Coño! ¿Otra pregunta? ¿Con quién es el creador de contenido que no volverías a colaborar? Pero no lo voy a decir. No lo voy a decir, güey. Mordida de tomate con chilito. No mames, va a ser que me tiene diaria, güey. La última pregunta, ¿no? Último. ¿Cada cuánto te matas normal? Una vez a la semana. ¿Qué? ¿Estás lista? ¿A tu ejecución? Primera pregunta por la pata de pollo. Con Valentina. ¿Qué posición sexual te gusta más? A ver... Yo creo que... Yo arriba. ¿Qué es lo que no te gusta que sea cocoyol? Que tienes un chingo de viejas mandándote mensajes. No, o sea, tal vez por eso. Porque yo realmente amo mucho cocoyol y valoro mucho tu trabajo. Y está bonito con crema. ¿Quién de los creadores yucatecos te cae mal o no te gusta su contenido? ¡Come! Ahí está. ¡Qué perro, asco, güey! ¡No, que me lo quieres chupar toda mi boca! ¡Casi ya, te asoma, nena! La viola. Se cayó el otro pedazo y estaba yo guardando para mí. ¿Qué estarías haciendo si no estuvieras haciendo videos conmigo? Hipotéticamente. ¿Qué tú crees que estuvieras haciendo? Tal vez sería maquilliza profesional. De rumbi. Ve, aquí ando. De rumbi. No es cierto, no sé. Lo que sea. Última pregunta. Por una donita con tipo Valentina. No, 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 con Gatsup. ¿Has dado besos de tres? Sí. ¿Esto es de papá tu mamá? ¿Qué tiene? ¿Listo? ¿Tus cinco preguntas? ¿Ya están mis cinco preguntas? ¡Chuch! No, las tuyas. Si quieres segunda parte, lo único que tienen que hacer es comentar aquí abajo. ¿Qué cosa deberíamos de comer en el siguiente reto? Esta personita que está saliendo acá es la última persona que me va a seguir en Instagram. Así que si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme aquí. Aquí va a estar apareciendo el de ella. Aquí va a estar apareciendo el mío. Esto ha sido todo por hoy. Así que ya lo saben, güeritos. No me queda nada más que decirles que... ¡Laven su fundillo! 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 Gracias.